Bueno, aquí tenemos la famosa carrillera de ternera, pieza exquisita donde las haya, pero hay que limpiarla, hay que limpiarla porque soltará toda la gelatina, soltará toda la sustancia, pero esta parte de arriba, esta piel tan dura, tan potente, es conveniente quitarla. Un cuchillo bien afilado y paciencia, es lo que hace falta. Intentaremos con las uñas pellizcar la piel y a partir de ahí empezaremos a trabajarla para que salga toda la piel y quede la carrillera totalmente limpia. Con tranquilidad, con mucha paciencia, iremos desmontando la piel de arriba. Hay que ir con mucho cuidado porque al ser tan potente y tan dura, el cuchillo hay veces que resbala. Poco a poco, la iremos sacando toda la piel, el cuchillo siempre hacia arriba. Poco a poco va saliendo y tenemos que procurar no quitar demasiada mulla porque si no nos quedamos sin carrillera. Toda esta zona va sobrando, va saliendo poco a poco, ¿veis? Ya tenemos media sacada. La piel esta está tan dura que a pesar de que requiere mucha cocción, luego se queda muy dura y muy tirante. Con la otra mitad haremos exactamente lo mismo. Con cuidadito, iremos seccionando la parte de piel dura. Ahora, ya la hemos quitado también y así suelta mejor la gelatina y queda mucho más jugosa cuando la preparemos. La parte de arriba, esta piel es mucho menos potente y con quitar algún trocito de piel que esté más dura es más que suficiente. Sale con mucha más facilidad que la otra. Es menos costosa, es menos costosa de quitar también y sale con más facilidad que la parte de arriba que es muchísimo más dura, muchísimo más potente. De este modo, también ayudamos a que posteriormente cuando la guisemos, la gelatina salga con más facilidad e impregne mejor el guiso. Ya la tenemos limpia. Empezaremos con la otra y ya la tenemos una vez preparadas las dos dispuestas para cocinarlas.